25 millones se embolsó la mafia en compra de medicinas. El Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción alistan acusación contra exfuncionaria de salud Cristina del Carmen Díaz. El Ministerio Público se apresta a emitir requerimiento fiscal en contra de la exsecretaria general del Ministerio de Salud, Cristina del Carmen Díaz Tábora, a quien se le supone responsable de liderar un esquema de corrupción en esa dependencia estatal a través de lo cual obtuvo de forma fraudulenta licitaciones de medicamentos por más de 50 millones de lempiras. Este es uno de los cinco casos de corrupción que se encuentran en etapa investigativa y sustentación en el Ministerio Público y que fue mencionado en el informe de la Comisión Multipatidaria del Congreso Nacional. Eso es lo que se está manejando en nuestro país y la corrupción continúa también en el Ministerio de Salud.